¿Qué hace con los acrodermos? A ver cuánto le quito yo. A ver si sigue siendo igual de difícil o baja la dificultad. Voy a probarlo. Sí, yo me voy a pelear una. Antes me iba a pelear una contra el jefe, ¿no? ¿Te imaginas que te lo matas ahora? Me he partido la escuela. Pero... Joder, tío. Nada. Me hizo gastar tres opciones ya nada más a empezar. La lágrima se queda ahí como quieta, sin hacer nada. Adicino, tío. ¿Se mejoró o qué pasó? Va. Nada, tío. Es imposible el pavo este. Es imposible, tío. O sea, es imposible, tío. O sea, ya, ¿en serio? La verdad, se le quito más vida. Un poco más de vida, pero... La lágrima como si no hubiera lágrima. Igual. Hostia, le bajó un huevo ahora. Hostia, que no le dejo... Escucha, que no le dejo... Que no le dejo llegar a la segunda fase, el Sebas. Casi no le dejo llegar a la segunda fase, tío. Hostia, que le stuné. Buah, buah, que me le cargo, Sebas. Buah, 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 tú. Buah. Buah. No me lo puedo creer. A un toque le tengo, Sebas. Me le maté, Sebas. Me le maté, tío. Me le maté, tío. Buah. Buah, chaval. Hijo de la gran puta. Jódete, hijo de puta. Buah, buenísima, tío. Me la maté con la puta lágrima, tío. Sirvió de algo mejorarla, tío. Hostia, 420.000 runas me largó. P soiip y'r, pues, tío. Pues no. Sube. Gracias.